El tanque principal de almacenamiento del sistema municipal de agua potable ubicado en la parte alta de la colonia Las Águilas, al norte oriente de Tuxtla Gutiérrez, empezó a recibir el suministro de líquido en las primeras horas de este martes. Estamos un pasadito de medio tanque ahorita. De hecho ya se le empezó a dar por la línea de 20, la antigüita, ya se le empezó a dar el servicio para que llegue ya por la parte alta para el tanque de La Natalia y posteriormente para otros tanques. Una vez restablecido el servicio desde Ciudad del Agua, el abastecimiento de líquidos será de manera paulatina, informó el ayuntamiento municipal. Se estará ya restablecido totalmente el servicio como la vez pasada. Empezaron a bombear 500 litros por segundo y conforme avancen las horas llegará a mil metros por segundo para dar paso al servicio que se entrega a través del brazo norte. Ya entre una media hora o una hora aproximadamente ya que suba más el nivel ya le empezamos a mandarle agua para el tanque de la 24 de junio. El brazo norte mientras nos manden el segundo equipo ya que tengamos mil litros ya empieza a trabajar. En algunas colonias del norte de Tuxtla Gutiérrez ya comenzaron a recibir el servicio y para las próximas horas se espera que el servicio se restablezca al 100%. Con imágenes de Alberto Salinas e información de José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.